Informar un poco más en detalle y los oyentes sobre este nuevo incremento que tendría la energía eléctrica en breve. Sí, el día lunes llega a nuestra mesa de trabajo la resolución ministerial de la Secretaría de Energía de la Nación, la resolución 7 barra 24. Sí, digo resolución 10 barra 24 para que la gente que nos está escuchando pueda a través de la internet bajar este documento, que es un documento nacional que es para todas las distribuidoras de la República Argentina, que es la reprogramación trimestral del verano para el mercado eléctrico mayorista, comprendido entre el 1 de febrero del 24 y el 30 de abril del 24. Entonces, recibimos esta resolución nacional de este nuevo gobierno, en el cual nosotros y a todos los que me escuchan y puedan ver y bajar, por supuesto que yo sé que ustedes lo van a bajar, en el primer escenario el impacto del precio de carnesa, los ajustes en el precio de energía es de 420%, el ajuste en los precios de potencia, 3.252%. El ajuste en el costo del transporte de alta tensión y de esta alta tensión, o sea, estamos hablando de 500 mil voltios y de 132 mil voltios, que son las energías con las cuales nosotros, las líneas con las cuales nosotros abastecemos a nuestra estación transformadora de Gran Formosa, tienen un impacto del 1.273%, ¿sí? Entonces, viendo este cuadro de situación, en el cual llega la resolución número 7, decía, lunes, empezamos a ver, a trabajar, porque empezamos a ver una voz de alarma de que esto va a impactar fuertemente en el cuadro tarifario vigente, ¿sí? Ustedes, Diego, investiguen y después ven, esto tiene anexos, ¿sí? Anexos, en el cual están las planillas, ¿sí? Que dicen cuántos nos van a cobrar o nos cobran, ¿sí? A todas las distribuidoras de la República Argentina, ¿sí? Entonces, en el anterior cuadro tarifario teníamos también, que están vigentes, que están vigentes, teníamos nosotros distintos niveles, ¿sí? Comenzábamos con grandes usuarios, ¿sí? En el anterior, grandes usuarios, los de admitidos del mismo público, demanda general no residencial, que son todos los comercios, ¿sí? Al umbrado público, y después el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, y después todas las potencias que se contratan con los grandes usuarios, ¿sí? Entonces, vemos que eso se resumió en un solo reglón, que se llama demanda distribuidor resto. Así lo llamo. Bien. A ver, ¿cómo lo vamos a traducir? Claro. Lo vamos a traducir de esta forma, ¿sí? Con el precio de la potencia de referencia, antes nosotros pagábamos 80.000 pesos, ahora el precio de referencia de potencia, escuche bien, más a ver, 2.682.088, es el precio de potencia. El precio, porque tenemos pico, valle y resto, el precio del pico va a ser de 46.000, 0.18, anterior a 20.000, el resto 44.000, y el valle, donde generalmente trabajan las industrias, de 43.473 pesos, ¿sí? Entonces, y con ese reglón, que se llama resto, se lleva por delante, ¿sí? Y está escrito, está escrito, ¿sí? Este, en el anexo número 1, ¿sí? Dice, el resto de los cementos demanda distribuidor, comprende los consumos correspondientes a los cementos listados a continuación. Grandes usuarios, grandes usuarios, mayores de 300, organismos públicos, salud, educación, demanda general, no residencial, comercios, ¿sí? Mayores a 10 kilovatios, y menores a 300 kilovatios, alumbrado público, residencial, tarifa plena, y residencial, este, tarifa nivel 3, que es la media, ¿sí? Bien. Se lleva puesto todo eso, ese solo, claro, o reglón, ¿sí? Cuando dice, se lleva puesto, ¿sí? Eh, a ver, el señor o la señora que me está escuchando, y es, eh, un usuario medio, ¿sí? De Formosa Capital, residencial, ¿sí? Eh, que no tiene el subsidio, que no tiene, tiene tarifa plena, ¿cuánto se le incrementaría, estiman ustedes, el valor de la energía? Yo le digo, eh, Diego, para que entiendan, se lleva puesto, porque le estaba yo enumerando, este, por ejemplo, los distintos comercios de la provincia de Formosa, según su capacidad, tenían distintos precios, ¿sí? Teníamos distintos precios, para el quiosquero, con todo respeto, claro que tiene su categorización, hecha por la municipalidad, también el panadero, también el pequeño comerciante, la boutique, todos los comercios, tenían distintos precios, según su banda, ¿sí? Ahora vamos a tener un solo precio, con ese ítem, que yo le estoy diciendo, se va a confeccionar, el nuevo cuadro tarifario, ¿sí? Entonces, el alumbrado público, que tenía un precio, ahora va a tener, el mismo precio, que un supermercado, o lo que yo quiero, están englobando, esto es grave, lo que digo, ¿sí? Están englobando, en un solo ítem, a todos, ¿sí? Lo que sí, lo que sí respetan, es a la tarifa social nacional, ¿sí? Pero no así, a la potencia, porque lo que más subió, es la potencia de contratación, de los grandes usuarios, llámese arroceros, llámese los que tienen industrias, pero también, a todos los comercios, es terrible, esto está pasando, escúchenme, porque esto está pasando, nosotros siempre nos focalizamos, en Formosa, y esto es nacional, ¿sí? Siempre, vemos DEPSA, y esto es nación, nosotros estamos viendo, que esta disposición, porque siempre es así, es nacional, o sea, es el monómico, para todas las distribuidoras, de la República Argentina, estamos viendo, con mucho, este, mucha preocupación, porque estamos en contacto, con, la otra distribuidora, de la República Argentina, este, el, 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 corrientes, a través de la DPEC, hizo un comunicado ayer, que, están en el orden, del 300%, ¿sí? Para ese segmento, que usted estaba apuntando, comercio. De los comerciantes. Pero, comerciantes, y también, la tarifa plena. A ver, y tarifa plena, ¿y qué pasa, con aquellos que tienen, eh, subsidios de algún tipo, ¿sí? ¿Qué va a pasar, con ese? ¿Qué? Eh, Madoveri, esta es la época de la libertad, no hay ningún tipo de subsidio. Bueno. El único subsidio, que persiste aún, es el subsidio, esfuerzo formoseño, ¿sí? Que es un subsidio, este, provincial, que lo, implementó el gobernador, de la infraza. Pero está. Hace mucho tiempo. Villalba, tengo entendido, que todavía está abierto, y uno se puede anotar, a los subsidios nacionales, a esa segmentación, que estaba. Por eso, está, está abierta la segmentación, www.argentina.com.ar, para subsidio, y meta sus papeles, ¿sí? El Pintis, a nivel nación, acomoda, según su, cruzamiento socioeconómico, ¿sí? ¿A dónde, dónde va usted? Si es tarifa plena, si es tarifa social, o si es tarifa, eh, media. Claro. Lo que le estoy diciendo, es que la tarifa social, en la plena, tiene todos los incrementos, Sí. Y también la tarifa social media, porque antes, con todos los gobernadores, del norte grande, que se reunieron, y pidieron por estacionalidad, porque acá hace mucho calor, ¿sí? Un beneficio, una tarifa especial, bueno, le concedieron los 650 kilovatios mes, durante los meses de verano, pero esto tiene vigencia, con este nuevo cuadro tarifario, dice, el excedente, este, por el mes de febrero, nada más, vamos a tener los 650, después bajar 400, ¿sí? Sí. Esa es la situación, ¿me entiendes lo que le digo? O sea, están tocando todo, hay una gran preocupación, en toda la República Argentina, porque esto, va a tener un impacto, algunos hablan de un 200%, 250, este, porque se están diagramando, este, los distintos cuadros tarifarios, para poner la consideración, este, pero, esto es, es posible, ¿sí? Sí. Este, la radio de ustedes, requiero que trabajan, que tienen aire acondicionado, todo el día, porque así, así lo necesitan los equipos, este, y van a tener un, un gran problema, yo creo, en pagar también, esta, la factura, porque, ya lo tenemos ahora, ya lo venimos teniéndose, hace un tiempo, Villalba, le quería consultar, usted dijo que continuaba, el esfuerzo formoseño, continúa, tanto para residenciales, como para los pequeños comerciantes, que también habían sido incluidos? No, no, el año pasado, el gobernador hizo, este, un subsidio, esfuerzo formoseño 2, sí, que se le da un beneficio, hasta el 31 de diciembre, y durante todo el año fue, de a los pequeños comerciantes, que consumían hasta 2.000 kilovatios, se le reducía el 50% del costo variable, y el 50% del costo fijo, mire qué beneficio tenían, ¿sí? Bueno, ahora, con esta nueva vigencia, este, de este nuevo cuadro tarifario, que lo estamos traduciendo, pero Diego, yo estoy llamando a la recepción, estoy llamando, y estoy, estamos avisando, porque, todas las distribuidoras, de la República Argentina, están avisando, que hay un nuevo, un nuevo, como decimos nosotros, este, una nueva resolución ministerial, está, mandando, unos nuevos precios, estacionales, ¿sí? Estos nuevos precios estacionales, son muy altos, y que tienen que ser traducidos, a la tarifa, este, que se va a implementar, para todos los hogares, y comercios, que vienen, con mucho, con mucho aumento, este, estamos hablando, de un 200, a un 300%, pero, a nosotros, nos asombra, bueno, el combustible subió, en un mes, creo que un 130%, así que, estamos en el orden, de lo que ellos prometieron, y están cumpliendo, ¿sí? Pero, la energía eléctrica, es un elemento vital, ¿sí? Tenemos que darle el valor, que se merece, porque, sin esto, no funciona nada, ¿sí? En estos calores, que tuvimos, el día lunes, hemos tenido, tenido, récord, de consumo, 441 millones, de vatios, consumimos. ¿Cuánto aumentó, el consumo de la luz, el consumo en kilowatt, con respecto, al verano pasado, para esta, época? Sí, miren, me está agarrando, más o menos, más o menos, y un 100%, un 100%, se duplicó, se duplicó, sí, estamos en, en todo, o sea, el mismo consumo, año anterior, estamos, nosotros hacemos, la comparativa, mes a mes, ¿sí? De cómo vamos a, cómo vamos consumiendo, y en la sumatoria, mes a mes, porque vamos subiendo, un 8%, un 6%, mes a mes, porque es, mes a mes, cómo, cómo vamos, nos vamos comportando, pero, no son buenas noticias, Diego. No, sin duda que no, obvio. Pero, la tenemos que dar, tenemos que salir a, a hablar con nuestros clientes, a decir, qué es lo que va a pasar, con antelación, porque esto va a tener aplicación, en abril, mayo, ¿sí? Entonces, porque después nos olvidamos, pero nosotros vamos a mostrar, que ustedes, que ustedes nos llaman a nosotros, y, en forma, podemos salir al aire, a explicar cómo va evolucionando esto, porque nosotros, estamos peticionando, por supuesto, que, que esto no sea así, este, tanto el defensor del pueblo, de la nación, y todos los defensores, todas las, esto va a traer una complicación, no solamente para el cliente, sino para la, este, para la, distribuidora, y la distribuidora con camisa, porque hoy, en este momento, nada más que el 30% de la distribuidora del país, pagan camisa, el 70% no está pagando, es un dato, que hay que entender, nosotros, Rexa Formosa, está al día, ¿sí? Nosotros estamos al día, pero hay muchas distribuidoras, que no, están pagando, están pagando cero, entonces, hay complicaciones, y ahora, con este nuevo aumento, que trata de imponer la nación, repito, nación, gobierno, de Javier Milei, tiene que estar bien claro esto, porque después, como nosotros somos los que damos la cara, y que estamos todo el día acá, y se reza tal cosa, no, no es así, esto está pasando en la República Argentina, están imponiendo un nuevo padro tarifario, este, que va a tener una afectación directa, porque no hay sueldo que haya subido, un 300% en un mes, no, para nada, no está, bueno, Pizalba, ahora, ahora están llegando, ahora, ahora llegaron facturas con, con un aumento, estos son, aumentos que se dieron en noviembre, no, 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 ajá, están llegando, como dije anterior, las facturas, que estaban en la calle, eran del consumo, de noviembre, diciembre, pagamos la fiesta, hizo calor, navidad, bueno, pero esas facturas que están llegando, vienen con aumento, vienen con una suba, no, tienen el cuadro tarifario anterior, tienen el cuadro tarifario vigente, sí, 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 ya sé que es el vigente, la pregunta es, ese cuadro tarifario vigente, tiene un incremento con relación al anterior, tiene un incremento, que es el incremento trimestral que se hace, sí, pero que es una variación del 10%, del 8%, no, 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 es un 300%, sí, claro, estamos hablando ahora de algo, algo totalmente, este, grosero, este, algo de nosotros estamos levantando la voz, este, nosotros no estamos para, por supuesto que, si hay una empresa que es privada, aplaude esto, los aumentos, sí, porque es más, es mucha más plata que van a recaudar, pero una empresa estatal, este, no es así, ¿me entiendes? Está clarito. Entonces, bueno, habrá que ver qué, qué resultado tienen, si se hacen algunas gestiones, ojalá, 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 ojalá esto se revea, ojalá se junten, este, las autoridades nacionales, y vean, que así, este, no se puede hacer un aumento del 300% del día, de un día para otro, este, sin que haya un acomodamiento salarial, creo yo, este, yo soy ingeniero nada más, estoy creado en las ciencias duras, sí, sí, pero, este, veo que vamos a tener algún tipo de inconveniente, ¿cómo se le explica al padre de familia, o al comerciante, que se le va a triplicar la factura? Villalba, gracias por hablar con Radio 1, muy amable, se nos termina el programa. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias, Villalba. Ahí está, la posición, la información.